Hermanos y hermanas de la diócesis de Villarrica, la Iglesia nos convoca a todos nosotros a vivir el tiempo de cuaresma, imitando a Jesucristo que durante 40 días y 40 noches ayunó en el desierto, haciendo oración y también luchando contra la dentación del demonio. Nosotros durante estos 40 días estamos invitados a renovar esa experiencia de Jesús. Escuchemos la palabra de Dios, busquemos en ella la voluntad del Padre, también que sea el Padre que nos ilumine para que nos veamos con sus ojos y reconozcamos en qué hemos de convertirnos, reconozcamos también que somos pecadores y que siempre necesitamos de la misericordia de Dios. Que durante el tiempo de cuaresma nos acerquemos más todavía al sacramento de la confesión. Ojalá que todos nosotros en distintas ocasiones podamos recibir el perdón de Dios a través del sacerdote y así durante el tiempo de cuaresma podamos preparar el corazón y participemos de Cristo, de su muerte, de su resurrección durante el tiempo de Pascua. Y así nuestra vida, todavía marcada por el pecado, por las sombras, por todo aquello que en nosotros no está bien, se vaya transformando poco a poco en luz. Y así en nuestra vida se realice lo que nos pide el Señor, que seamos luz del mundo, seamos sal de la tierra. Y así con esa vida convertida en unión a Cristo, a su palabra, en unión a la Iglesia, podamos ser sus discípulos y sus testigos en nuestro mundo hoy día. ¡Gracias!